¡Hola amigos! ¿Cómo están? El video de hoy va a ser completamente diferente a cualquier otro que haya hecho antes aquí porque lo que vamos a hacer es un unboxing Hice un pedido de té y pues me acaba de llegar y se me hizo que podía ser divertido pues abrir la caja con ustedes y contarles qué fue lo que pedí y pues solamente aclarar que obviamente este video no está patrocinado yo encargué el té con mi propio dinero simplemente pues quise compartirles un poquito entonces pues vamos a comenzar Y bueno, esta es la cajita que me llegó esta es la marca de la que suelo pedir se llama Eurote, es una marca mexicana de la ciudad de Querétaro y pues tienen muchos productos yo ya los conocía porque había comprado de estos productos antes en algunas tiendas departamentales pero fue justamente ahora en la cuarentena que me quedé sin té y descubrí que podía pedir por internet y pues en todo lo que va del año este es el tercer pedido que hago desde que empezó la cuarentena y pues me gustan mucho, mucho, mucho entonces los sabores que pedí ahora según yo están así como que invernales entonces bueno, ya la voy a abrir vamos a abrirla avec el장님 que llevas y y y y y Bueno, siempre viene así Primero viene aquí un plastiquito protector Y aquí vienen los tés y algunas muestras gratis que siempre mandan Entonces vamos a ver primero qué nos mandaron Nos mandaron un té ensobretado de fresa kiwi Esta fue muestra gratis La siguiente muestra que nos mandaron es esta No sé si se alcanza a ver bien Dice Blue Joy Esto es un tipo de té que tenía muchas ganas de probar Qué bueno que me mandaron esta muestra Estos tés tienen campanilla azul Entonces el té pinta color azul Pero cuando le pones unas gotitas de limón Hace una reacción química y cambia de color Tenía muchas ganas de probarlos Entonces qué bueno que me mandaron esta muestra Por ahí grabo cuando lo vaya a hacer para que vean Pero mmm, qué rico Bueno, esta es otra muestra Y la otra que nos mandaron es un English Breakfast También ensobretado De mis favoritos con un poquito de leche Y pues ya, ahora sí aquí están Los que yo pedí Este primero que pedí Es una tizana frutal de jengibre y mandarina Siempre pido así la presentación de 100 gramos Y ya yo la pongo en frascos de vidrio Para conservarla Y esta tiene Ahí se alcanza a ver, creo que sí Manzana, pera, dátil, higo, cáscara de naranja Jengibre, naranja y saborizante natural de mandarina y jengibre Este fue el primero El siguiente que pedí fue este Que es mi favorito Bueno, este es así como de todo el año Siempre pido El té de menta que es mi favorito Pero de todas las variaciones que tienen Ya las probé Y mi más, más, más favorito es este Este pu'er Menta El té pu'er Este rojo de china Entonces en esta combinación Está súper delicioso Para mí este es el mejor De los de menta Este es el mejor que tienen Siguiente Pedí este que O sea, díganme ustedes Si no es como súper navideño Es chocomenta Este es té negro saborizado Pero está súper rico Así con tantita lechita Este me gustó Porque la otra vez que pedí Me mandaron una Una muestra de este Y se me hizo muy rico Este Los ingredientes Aquí dicen Este negro Cacao Y saborizante natural De menta y chocolate El siguiente que pedí Este nunca lo he probado Pero O sea, no podía no pedirlo Se llama Christmas Tea También este negro saborizado Y de este Los ingredientes Aquí se ve Son manzana Flor de jamaica Uva pasa Té negro Canela Papaya Flor de... No alcanzo a leer Hojas de salsa Flor de caléndula Y saborizante de guayaba Piña y fresa Entonces está como que súper navideño Y pues para esta época Estaba ideal El siguiente que pedí fue Bueno, este es un básico Este no es... No lo pedí por navideño Este igual que el de menta Es un básico en mi vida Que es el Earl Grey Para todo el año No nada más para esta época El siguiente Es este que se llama Good Feeling Este es té verde Saborizado también Y de este Los ingredientes son Té verde Pasa Pétalos de rosa Piña Papaya Fresa Frambuesa Y saborizante natural De vainilla y piña Ay, se me hace que este está así Como que súper rico Y el último Ya sé que pedí muchos Pero Bueno Este ya lo había probado Lo probé el año pasado Se llama Ponche de guayaba Y pues sabe así Como el tradicional Ponche de frutas Que hacemos aquí en México Para esta época Los ingredientes de este Son guayaba Manzana Uva pasa Flor de jamaica Tejocote Y canela Es un ponche Pues como el que hacemos aquí Para las posadas Y así Y Bueno les decía Ya sé que son muchos Son siete Pero Pues estos normalmente A mí me durarían Cuatro meses Más o menos Esta dotación de test Entonces Tres a cuatro meses Dependiendo Porque a veces Como hago más A veces menos Y pues ya Aquí está la cajita vacía Y pues no sé Déjenme saber Si les interesa Puedo hacer Otro Otro video Hablándoles Un poquito más Sobre las propiedades De cada uno De los tés Y qué tal Me pareció el sabor O no sé Déjenme saber Si les interesa Y pues ya Muchas gracias Por ver el video Del día de hoy Y nos vemos Para el siguiente Que estén muy bien Bye Bye